Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Con Alberto Hernández Unzón Y en estos últimos días has sentido un poco ya el descenso de las temperaturas. Había hecho calorcito, pero ahorita no sé qué es lo que está pasando. Se supone que el frente frío 42 ingresará en el noroeste de México. Y pues a lo mejor esta es una de las razones, pero ¿por qué no dejamos que mejor nos lo explique Alberto Hernández Unzón? Él es colaborador, meteorólogo de Grupo Fórmula que se encuentra con nosotros en la línea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto, saludarte, Cintia. Y bueno, te voy a compartir ahí en tu cuenta de Twitter en Soy Cintábalos. La ubicación precisamente de este frente frío viene bajando por la costa oeste de los Estados Unidos desde Nevada, Arizona, cruzando por lo que es Baja California. Esas manchas en azul es la condición de nevadas. Cintia, el día de hoy la nevada comenzará a registrarse prácticamente desde el centro de California hasta la frontera de San Diego con Baja California, en La Rumorosa. Muy fuertes vientos, descenso de temperatura, lluvias y también pues el descenso de temperatura para los próximos días, no solo en Baja California, sino en todo lo que es Sonora, Chihuahua, hasta Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas. En toda esa zona, entre domingo, lunes y martes, se estará registrando una condición importante porque se está desarrollando también, Cintia, la décima tormenta invernal. ¿Qué es esto? Bueno, es un sistema de una baja fría que está bajando por la zona de la costa oeste de Estados Unidos debido a una muy fuerte corriente en chorro, es una corriente de vientos en altura, Cintia, se le llama corriente polar y está circulando a más de 170 nudos, es decir, son 320 kilómetros por hora en altura, por lo cual también hay vuelos con turbulencia severa a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos y esta está chocando con una corriente o jet subtropical que cruza de oeste a este. La corriente polar viene de norte a sur, así que son vientos cruzados que seguramente estarán generando a lo largo de estos días, domingo, lunes, martes y miércoles, turbulencia severa, de fuerza severa en todos los vuelos del norte del país. Y algo importante también, el Centro de Predicción de Tormentas Severas, proyección para el martes temprano, está indicando condición de tiempo severo, es esa zona en amarillo entre lo que es Houston hasta Coahuila. Prácticamente toda esa condición puede haber, ya hablamos de que son sistemas de choque de masas de aire de diferente característica, Cintia, así que el martes ya podremos tener tornados y granizo en Texas y Coahuila, así que muy atentos a los avisos que se vayan emitiendo, Cintia. ¿Y también vamos a tener que sacar el paraguas para la Ciudad de México? No, afortunadamente en Ciudad de México y todas las zonas centro se va a mantener la temperatura en ascenso, 28 grados centígrados de temperatura máxima, 12 de mínima, con el cielo mayormente despejado todos estos días. La única es que vamos a tener un incremento en los vientos a partir del martes y miércoles, arriba de 45 kilómetros por hora, así que bueno, la recomendación sobre todo para no exponer demasiado sol, aunque sí es necesario ahorita por todos estos cambios de transición y evitar la influenza, la gripe, pues tomar sus baños de sol, Cintia, porque sí vamos a tener amplios periodos de sol para esta semana, sobre todo en la zona del Valle de México, así que pues hay que disfrutar este calor, ahora sí en esta época de la transición. Muy bien, muchas gracias, pues ahí la información para que no lo tome desprevenido el clima en estos días. Muchas gracias Alberto Hernández Unzón, meteorólogo colaborador de Grupo Fórmula.